La PS3 nos ha traído grandes momentos Pero también algunos dolores de cabeza Porque no todos son buenas noticias, claro Y si son de aquellos que alguna vez conectaron su PS3 a alguna capturadora de vídeo O alguna pantalla moderna y cuando fueron a transmitir contenido se les quedó la pantalla en negro Entonces presten atención porque este vídeo les va a ayudar Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, el HDCP Esa capa de seguridad incorporada en la PS3 Que más que proteger nos molesta y nos complica la vida Otra trampa más en el sistema de la Sony De esto nos hemos dado cuenta cuando hemos querido traer contenido importado de la consola al ordenador en formato gameplay Pero es posible que algún día podamos decirle adiós a este bloqueo mediante herramientas no oficiales Esto en nuestro caso personal lo hemos estado probando con algunos juegos y con unos dio fallo y con otros no Pero da la casualidad que justo antes de probar Hitman Reborn o Yakuza 5 Que queríamos traer un pequeño gameplay de prueba Primero teníamos la pantalla en negro, eso mira se soluciona Pero cuando parecía estar la imagen en el sonido y abrimos el juego y empezó un chirrido muy muy fuerte Aquí está el Hitman como tal, entonces iniciamos y va a empezar a pitar En verdad el gameplay de hoy sería el Hitman Absolution pero no va a poder ser Y es que ahora van a ver por qué ¿Lo oyen este pitido horrible? Pues por eso es el problema, es un problema como de copyright o algo así Y esto se debe a que al tener conectadas una serie de herramientas para sacar imagen de la PS3 nos da fallo por copyright A ver, sabemos que como pequeño canal tenemos un alcance muy modesto Pero como uno y otros tantos proyectos aquí le quedan las ideas a los desarrolladores de la PS3 Que por cierto estaría muy bien que les llegara este vídeo, pero seamos realistas Tus tres deseos deben empezar brotando la lámpara y diciendo deseo, ya está Porque en 2024 se siguen creando grandes aplicaciones, no oficiales Pero últimamente lo que se está haciendo es mucho manejador de archivos mejorado, eso sí Para mover los archivos de una manera más cómoda de nuestra computadora a la consola sin necesidad de cables o unidades extraíbles Y eso está genial, sí, agiliza muchísimo el proceso Pero esto que les estamos comentando también nos afecta a todo Porque si nosotros como creadores de contenido tratamos de traer gameplays O enseñar algún tipo de contenido desde dentro de nuestra PS3 Puede que en algunos casos como es el nuestro Nos encontremos con este fallo por parte de nuestra PS3 Y lo curioso de esta opción es que se debió de dar cuenta la Sony que tampoco sirve de mucho nada más que para dar dolores de cabeza Y digo esto porque en la PS4 está incorporada la opción de desactivar el HDCP Pero en la PS3 los que entienden un poco de esto saben que esta opción está por defecto Que no se puede desactivar ni aparece ¿Pero esto tiene solución? En teoría sí, en vez de comprar un splitter de 2€ se puede uno gastar un poco más Nosotros lo que hemos hecho ha sido pedir uno de 6€ Pero ojo, no todos los splitter de 6, 7, 8€ lo que sea van a valer Por explicarles un poco esta pieza la conectamos por aquí el HDMI de la PS3 Y por aquí saldría el otro cable para la capturadora de vídeo y de aquí iría para el PC Si conectamos la PS3 sin el splitter se va a poner la pantalla en negro y el HDCP va a estar activado en imagen y sonido Y luego cuando conectamos el splitter según que splitter nos va a dar un fallo u otro Por eso les decimos que hemos pedido un splitter que haga limpieza de copyright Para que ya no haya problemas a la hora de filtrar imagen y sonido a la computadora Y otra cosa, los splitter que sean demasiado modernos es posible que algunas funciones no las identifique la PS3 Nosotros hemos comprado un splitter más afín a la generación de la PS3 porque solo lo vamos a usar para esto Pero eso lo vemos cuando lleguen próximas entregas Y si ya tenemos la solución con esto, ¿por qué tanto desmadre con todo este asunto? Por varias razones que nos afectan a todo Oh, que interesante ¿En serio? No Oh Por darles un ejemplo, no es lo mismo 6 euros aquí en España que en Cuba Entonces si los desarrolladores deciden implementar esta opción en los ajustes del sistema de la PS3 Solo podría grabarse pues al igual que muchos dispositivos modernos con la capturadora HDMI Y con esto se ahorrarían muchos dolores de cabeza y una parte del presupuesto Querida audiencia, por favor desde aquí les invitamos a compartir este vídeo Hagamos que llegue a la comunidad de PS3 y que lo reciban los grandes talentos Que se sigan trayendo mejoras a esta magnífica consola Porque cada uno aportamos jugador, desarrollador y creador A nuestra manera y cada uno en su nivel Ya saben, aquí en Barrio Oscuro TV Estamos siempre explorando nuevas formas de remasterizar los clásicos Porque en este mundo del software Nada está escrito en piedra y muchas cosas Se pueden inventar Por supuesto todo con mucha paciencia, prueba y fallo Y ahora ya nos vamos Pero les caemos en próximas entregas Familión del Barrio Nos fuimos Y ahora para cerrar vamos a echar una partida a Pud the Fighter 2 Que es como un Street Fighter mezclado con Tetris Algo así, pero está bastante bien Este, como el DJ Max, pues también lo jugamos muchísimo en la PSP Igualmente está muy bien Muy divertido Super Fadul Fighter 2 Topo Super Fadul Fighter 2 ¡Es hora de luchar! ¿Qué dice? ¿Deberías aprender más?